Música Auditorio buenos días, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que durante este día prevalecerán las temperaturas muy calurosas en la mayor parte de nuestro país temperaturas que oscilarán entre los 33 a los 37 grados centígrados van a estar confinados a todo el litoral del Golfo de México así como la península de Yucatán para todos los estados del Pacífico desde la península de Baja California así como Chiapas tendrán unas temperaturas entre los 37 a los 39 grados centígrados hoy es día festivo y la mayor parte del país va a estar con cielo despejado algunos nublados en el norte de nuestro país principalmente para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se espera algunos nublados por la tarde acompañado de tormentas, presencia de granizo y vientos que también podrían ser en forma de tolvaneras así que deben de tomar sus precauciones aquí en la Ciudad de México tendremos el cielo despejado durante la mañana algunos nublados por la tarde y la noche no se descarta la presencia de lluvia acompañada de actividad eléctrica y también no se descarta la presencia de granizo la temperatura máxima oscilará entre los 30 a 31 grados centígrados y la mínima de los 10 a los 12 grados centígrados hoy es día de descanso así que cualquiera que sea su destino no se exponga tiempo prolongado de sol, póngase bloqueador y también hidrátese siga toda nuestra información las 24 horas del día en nuestra página web y también síganos por Twitter en arroba huracán con agua que tenga excelente día Comisión Nacional del Agua